someter permanentemente nuestras ideas a la aprobación ajena, bueno, me parece a mí. Esteban Castro es el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la denominada CTE. Esteban, gracias por atenderme, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, ¿qué pasó ayer? Porque la gente de la empresa dice que ustedes rompieron una reja, que hubo una intrusión en el lugar. Mirá, yo no estaba precisamente en el lugar. Hasta donde yo sé, se entró a un estacionamiento que tiene Clarín y se estaba, o sea, la movilización tuvo que ver con un reclamo de Barricada TV que quiere estar claramente en la grilla de Cablevisión. No es mucho más que eso, digamos. Ajá. ¿Y necesariamente Cablevisión debe poner el canal? ¿Es una decisión de ellos? ¿Cómo es la cuestión? No, es la pelea. Es la pelea que siempre queda. Digamos, cuando son canales de televisión del estilo que no le gusta Cablevisión, va a trabajar para que no esté adentro. ¿Y por qué no fueron a Cablevisión en pedir a Canal 13? Bueno, estas son decisiones que van tomando los compañeros. Está vinculado Canal 13 a Cablevisión, siendo que es el mismo grupo. El debate siempre está planteado en términos de las formas que tenemos cuando nos movilizamos. No, yo creo que los dos debates son interesantes. Por un lado, bueno, las formas deberían mejorar, no hay que entrar por la fuerza en ningún lado, es mi opinión. Y lo otro es que hay varios Cableoperadores y no sé cómo, por eso voy a aprender contigo, no sé cómo es la modalidad, si el Cableoperador tiene el derecho a decidir qué pone en su grilla o se siente forzado, obligado a hacerlo. Mirá, son monopolios y cuando vos te enfrentás con monopolios, estas son las formas que tiene el monopolio, te dice si entrar o no entrar. Esa es una discusión. Después también se movilizó al ENACOM porque hay muchas radios que tienen muchos años que no están siendo habilitadas, digamos, como radios, quedan siempre en un limbo, ¿entendés? Es una pelea sobre todo la militancia que tiene, que está la militancia popular vinculada a la comunicación. A ver, contame un poquito si es que supieras, Barricada TV y Pares TV, hoy por hoy, para ver los que hay que hacer, transmiten por streaming, por YouTube, ¿cómo es la modalidad? No, no, yo no soy un especialista en cantidad de conflictos vinculados a aquellos trabajadores que no logran niveles crecientes de formalidad. Tendrías que hacer, en ese caso tenés que llamar a algún compañero. Correcto, no, lo hemos hecho y afortunadamente vos fuiste el único amable o que no estabas ocupado. Bueno, ¿y ustedes tienen previsto realizar igual inquietud, excursión o otros cableoperadores? ¿Tenés idea? No, no, este es el sector de la comunicación que tenemos nosotros va tomando decisiones de distintos tipos de movilizaciones o de distintos tipos de reclamos y nosotros avalamos esos reclamos, digamos. Pero siempre estamos en permanente cuestionamiento, ya sea cuando cortamos una calle, cuando... porque es, digamos, lamentablemente es la forma de comunicación que nosotros tenemos porque las otras no... o sea, nadie nos llama, siempre les planteo. Nosotros tenemos en nuestra organización compañeras que ponen su casa para darle de comer a más de 100 pibes. Nunca nadie me hizo una nota por eso, nunca nadie me llamó por eso. Y te digo, hay un gesto más... más amoroso que compañeras que están en una situación de pobreza casi, te digo, límite, que pongan su propia vivienda para darle de comer a los pibes. Bueno, la próxima vez espero que charlemos de esto. Esteban, gracias, ¿eh? Bueno, te agradezco. Hasta luego. La verdad es que todos aquellos que hemos ido y somos solidarios, todos aquellos que hemos colaborado con comedores, que hemos hecho donaciones de nuestro propio pecunio...